El concejal de Arauca, Oscar Franco, siempre trabajando con la comunidad, el campo y el deporte del municipio de Arauca. Concejal, Oscar Franco. Y la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca busca ayudas en alimentación ante el Ministerio de Agricultura para el ganado que se vio afectado por el invierno. Las inscripciones se cierran el próximo viernes. La Administración Municipal de Arauca solicitó a nivel nacional ayudas de alimentación para los animales de los diferentes ganaderos del municipio de Arauca que se han visto afectados por el invierno en sus parceras. A través de la Mesa de Gestión del Riesgo Nacional se llevó la inquietud a toda la mesa de la necesidad de conseguir urgente alimento para el ganado. Si bien es cierto, las reces fueron salvadas por cada uno de sus propietarios, pues fueron confinadas a unos potreros que son más pequeños, incluso a corrales que no tienen alimentación. Entonces la idea es solicitarle a todos los propietarios que lleguen un registro fotográfico de la afectación de sus hectáreas, el número de hectáreas y copia del RUT, que es el registro último de vacunación que tienen de sus ganaderías. Esta gestión se está realizando ante el Ministerio de Agricultura para poder suministrarle alimentos al ganado que se encuentra sin el pasto por causa de las inundaciones. Es una gestión que vamos a realizar ante el Ministerio a ver si nos allegan y nos ayudan con alimentación para ganado. Ojalá en el menor tiempo posible porque la urgencia es que el ganadero pierda menos. O sea, nos llegó una calamidad más tras del contrabando, el ojeato, el tema de límites en la comercialización por el tema de lactosa y ahora nos cayó el invierno. Entonces la idea es solicitarle al Ministerio y en la mesa nos ha solicitado de manera urgente a llegar un censo de las hectáreas afectadas y el número de bovinos damnificados o afectados. Este trabajo se está realizando articuladamente con el Comité de Ganaderos del municipio de Arauca y la nueva gremiación de ganaderos del municipio de Arauca, Aso Sabana. Estamos trabajando a través de Aso Sabana que bovin voluntariamente nos está colaborando también en socializar con los ganaderos, con el Comité de Ganaderos y obviamente aquí a la Secretaría de Agricultura también pueden allegar los documentos. Entonces la idea es que hasta el viernes nos alleguen esta información. Según la funcionaria en el municipio de Arauca existen varias fincas ganaderas afectadas por las inundaciones. Tenemos alrededor de las veredas, por ejemplo, de aquí del sector de Mategallina hasta Punto Fijo, todas las que quedan alrededor o límites, al límite del río Arauca todas se damnificaron. Era un mar de agua completo, todos los ganaderos de esa zona les tocó sacar el ganado al costado derecho de la vía de Arauca-Caracol. Y si vamos por aquí, por el lado de Barrancones, Corocito, La Payara igual, todas estas ganaderías también están afectadas, parte del Sinaí, Nubes A, El Sol y Banco Amarillo. Todo este sector, algunas veredas se quedaron afectadas. Entonces estamos trabajando coordinadamente con Aso Sabana, el Comité de Ganaderos, algunos concejales que me están colaborando en transmitirle la información a los productores. Igualmente para el sector agrícola ya sale, hoy sale ya el grupo técnico para hacer y complementar el censo agrícola. Los ganaderos deben hacer llegar su documentación antes del viernes a la Secretaría de Agricultura Municipal de Arauca o al Comité de Ganaderos o a la nueva Asociación de Ganaderos de Arauca-Sos Sabanas. El Comité de Ganaderos